Bien, cuando se detecta la presencia de un intruso, Securitas Direct analiza las imágenes captadas por las llamadas y hace una posición para que esta puede funcionar de una forma más rápida y eficaz, porque cada segundo cuenta. Securitas Direct es la empresa de seguridad líder en Europa. Entrás de esta placa hay un equipo de más de 4.000 personas, y creedme, esa es la mejor medida de disuasión. Todos imaginamos que conseguir un alarma es un proceso complicado, nada más de la realidad. Es muy sencillo, pues pruébalo, llama ahora al 902-3322-44. Solo tienes que decir cuándo te viene bien. En una sola visita te dejan alarma. Instalada y activada. No hay cables, no hay horas, y la instalación es gratuita. Llama ahora sin compromiso. Veamos lo fácil que es manejarla. Para activar y desactivar el sistema basta con el traído electrónica y este pequeño gesto. La teclada no hay códigos. Así protege tu casa cuando te vas, así lo protege cuando estás dentro. Es así de fácil. No solo es fácil, sino además muy asequible. Por tan solo 99 euros, una cuota de servicio mensual de 24 euros, tendrás tu alarma con todos estos elementos. Llama ahora al 902-3322-44 y consigue tu alarma de alta seguridad con video protección y aviso a la policía. No lo dudes. Nunca te lo han puesto tan fácil. Y si ya vas a hablar, puedes conseguirle la cara un satisfein de la actividad.